En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, y del Espíritu que nos unge, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar la libertad a los oprimidos, y anunciar el año de gracia del Señor. Enrollando el libro, lo devolvió al ayudante, y se sentó. Toda la asamblea en la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acaban ustedes de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda que me recitarán aquí el refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándoselo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco en el monte, en donde se alzaba el pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y continuó su camino. Hermanos, hermanas, quisiéramos al igual que Cristo poder decir con convicción El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Todos y todas hemos sido ungidos por el Espíritu el día de nuestro bautismo y hemos sido consagrados, es decir, elegidos, separados del resto por parte de Dios y hechos santos. Lo que era profano se consagra, se ofrece a Dios y el mismo Espíritu nos regala sus dones y carismas. Y todo esto para una misión, para una misión que el mismo Espíritu garantiza de acompañar y de animar. Se requiere que en nosotros, como en Jesucristo, como en la Santísima Virgen, haya una acogida y una disposición al Espíritu para que sus mociones actúen en nosotros, para creerle al Espíritu y realizar las obras con esa convicción que también nosotros podamos decir hoy se cumple esta palabra, que actuemos por el Espíritu y que llenos de su fuerza renovemos la faz de la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.